Nuestro intendente Raúl Jorge firmó un convenio para encarar acciones conjuntas con la institución CONIN, una institución que está trabajando para abordar con responsabilidad la problemática de la desnutrición que sufren nuestros niños de 0 a 5 años, el problema de nuestras embarazadas que también tienen problemas alimentarios. Por supuesto el municipio de San Salvador de Jujuy acompaña esta tarea permanentemente porque entendemos que la problemática que sufren los chicos tiene que tener un acompañamiento responsable por parte del gobierno. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Accionar que mantiene jurídica y económicamente a CONIN, San Salvador de Jujuy. Y bueno, gracias a Dios llevamos 8 años gracias al intendente que siempre nos puso el hombro y que siempre nos ayudó y que nos dio el lugar para que podamos empezar a atender y a aplicar la metodología de la Fundación CONIN que ustedes saben que su fundador es el doctor Abel Albino, un amigo de nuestro señor intendente y bueno, él siempre está dispuesto a darnos una mano. En este momento estamos muy contentos, viene esta unidad pediátrica móvil que está recorriendo todo el país porque la Fundación CONIN tiene 122 centros en toda la Argentina para detectar mayor caso porque nosotros somos un centro de prevención de la desnutrición infantil y promoción humana. Que estamos insertos en el SIC del barrio Valverde y ahora viene el camión durante una semana para detectar casos de niños que tengan problemas nutricionales y mamás embarazadas para que lleguen a término y que lleguen con un chiquito en condiciones nutricionales que les sea más fácil después criarlo. Como dice el doctor Albino, la única discapacidad creada por el hombre y la única discapacidad que el hombre puede solucionar, dando de comer y estimulando a los chiquititos. Por primera vez este camión especialmente equipado con la máxima tecnología y los profesionales para venir aquí a Jujuy a dar un servicio a nuestra ciudad van a estar el 30 de septiembre, primero y dos de octubre en el Hospital Carlos Enopec de Alto Comedero y el 3 y 4 de octubre en el Centro Cultural de la Tupaca Amaru también completando todo este circuito y esta generosidad que tiene el doctor Albino. Este hombre que despliega generosamente una visión inteligente, racional y prácticamente con una mirada al futuro que verdaderamente hace de esto un ejemplo para apoyar permanentemente a esta institución CONIN y bueno, a quien lidera toda esta ONG que es un gran hombre que quiere mucho Jujuy.